Recibe un cordial saludo, soy Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso gratis de trading. En el capítulo anterior, específicamente en el video subido el día martes, hablábamos acerca de la fantástica historia de Charles Henry Dow. Como comentábamos en este video, el señor Dow fue el padre del análisis técnico, es decir, todo lo que hoy utilizamos como análisis técnico, en términos de análisis gráfico y en términos también del uso de herramientas estadísticas para la toma de decisiones. Todo lo que ahora mismo utilizamos tiene como esencia y tiene como padre las ideas y el pensamiento de Charles Henry Dow. El día de hoy nos concentraremos en explicar en qué consiste la teoría de Dow y en esencia cuáles son las principales variables que él utilizaba para explicar el comportamiento de los mercados. Estoy completamente seguro que si comprendemos lo suficientemente bien la teoría de Charles Henry Dow, estaremos avanzando en el camino de convertirnos en mejores traders y en mejores inversionistas. Antes de comenzar, para todos los interesados, para todas aquellas personas que nos han preguntado acerca del Summer Camp Ibiza 2020. Recuerden que son cinco días de entrenamiento personal conmigo y que son únicamente 12 cupos para este entrenamiento. De esos 12 cupos, en este momento únicamente quedan tres cupos. Si estás interesado o interesada y deseas conocer más detalles, dejaré un link debajo de este video y si tienes preguntas, no dudes en escribirnos, pero tienes que hacerlo rápido porque solamente quedan tres plazas. Siguiendo con el tema principal de este video, explicaremos entonces cuáles son las variables principales detrás de la teoría de Dow y comienzo con la primera que se me hace una de las más importantes y es esta. Charles Henry Dow decía lo siguiente, los precios lo descuentan todo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que ocurre en los mercados, noticias corporativas, reportes financieros trimestrales, noticias que aún no son conocidas por el gran público, todos aquellos movimientos que tienen este tipo de orígenes y que no son conocidos por el gran público, todo, absolutamente todo se ve reflejado en los gráficos, todos los negocios que se hacen por encima de la mesa y que son de conocimiento público, pero también los negocios que se están haciendo en este momento por debajo de la mesa y que no son de conocimiento público. Y en ese sentido, para comprender que los precios lo descuentan todo, les pongo el siguiente ejemplo. Si la compañía A quiere comprar o adquirir o fusionarse con la compañía B, generalmente este tipo de negociaciones no comienzan haciéndose públicas. Generalmente este tipo de negociaciones comienzan con una llamada o con un correo electrónico entre los directores de ambas compañías en la cual muestran el interés y en la cual dejan saber que para seguir en el proceso y para entender que la compañía B está interesada en ser adquirida, comprada, vendida o fusionada, para seguir con este proceso deben conocer los documentos privados y públicos para comprender mejor cuál es el valor real de este negocio y a esto se le conoce como due diligence. Este tipo de procesos son secretos porque suponiendo que en ambos casos, tanto la compañía A como la compañía B son públicas, es decir, sus acciones cotizan en los mercados financieros, cualquier tipo de proceso de estos, noticias que tengan que ver con este tipo de entendimientos, con este cruce de comunicados o que dejan ver este tipo de intenciones, cualquier tipo de noticias que vayan en este sentido, afectará el valor o el precio de las acciones o el precio de las cotizaciones en bolsa. Entonces, pongámonos en la siguiente situación, si la compañía A quiere comprar a la compañía B, seguramente la quiere comprar al menor precio posible en términos de sus acciones, pero si alguna de estas noticias se filtra al gran público, seguramente el precio de las acciones ofrecerá un salto hacia arriba y lógicamente esto podría entorpecer cualquier proceso de entendimiento, cualquier proceso de acuerdo o cualquier proceso de valoración o de viabilidad acerca de este negocio. El hecho es que aunque para el gran público este tipo de situaciones pueden ser secretas o pueden ser desconocidas, quienes sí conocen esta noticia, que son los directores de primer nivel, los directores de segundo nivel, incluso gerentes de tercer nivel, incluso nivel asistencial o nivel secretarial, cualquier persona que escuche dentro de las reuniones qué es lo que está ocurriendo, cualquier persona dentro de estas compañías que lea algún memorando que tenga que ver con aquello que se está negociando, cualquier persona de estas podría decidir por voluntad propia realizar alguna transacción en bolsa que le pueda generar algún beneficio, pero atención a esto, este tipo de operaciones ocurren, pero son operaciones ilegales. Recordemos que si algún empleado o alguien que tiene que ver con la negociación entre dos compañías que cotizan en bolsa, es decir, que son públicas, si alguien utiliza esta información para beneficiarse en los mercados, estará realizando el uso indebido de información privilegiada. Y en casi todos los países, el uso indebido o secreto de información privilegiada, este tipo de actuaciones, son penalizados con la cárcel, porque son delitos, son delitos financieros, son delitos que atentan contra el funcionamiento correcto de los mercados. Pero el hecho es que muchos seres humanos están dispuestos a correr este tipo de riesgos. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que en la medida en que los insiders, aquellas personas que están dentro y que conocen esta información, muchos o algunos insiders estarán dispuestos a realizar transacciones para intentar beneficiarse. Y estas operaciones, por supuesto, que se verán reflejadas en el gráfico. Atención al principio de este video, estamos diciendo que estas negociaciones no las conoce el público, es decir, no las conoce el mercado, pero sí las conocen los insiders. Los insiders, haciendo un uso indebido de la información, comienzan a realizar operaciones. Claro, si nosotros somos buenos realizando análisis gráfico, y si nosotros somos buenos haciendo análisis técnico, nosotros podríamos identificar este tipo de movimientos en el gráfico, sin conocer la información que está ocasionando el movimiento en el gráfico. ¿Qué es lo que Charles Dow quería decir con esto? Que los movimientos ocurren en bolsa, pero para nosotros identificar los movimientos, no tenemos que conocer la noticia que lo está originando. Lo que nosotros tenemos que convertirnos en profesionales es en análisis técnico y en análisis gráfico, porque inclusive podríamos operar sin conocer noticias, sin leer el periódico, sin ver los noticieros en la televisión, sin leer blogs en internet, únicamente haciendo un buen análisis técnico y un buen análisis gráfico, podríamos beneficiarnos de los mercados, porque los precios lo descuentan todo. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de los reportes trimestrales financieros. Un reporte financiero trimestral es un informe contable, pero es una foto con una fecha. A partir de esa fecha, esa foto es historia pasada. Y recordemos que los mercados lo que descuentan es el futuro, los mercados no descuentan el pasado. Por lo tanto, no necesitamos conocer este tipo de noticias para operar. Lo que necesitamos es saber identificar, saber en todo momento cuál es la tendencia principal de los mercados, y para eso necesitamos un buen análisis técnico y un buen análisis gráfico, porque los precios lo descuentan todo. Lo único que no descuentan los precios son, por ejemplo, los denominados cisnes negros. Los cisnes negros son aquellos eventos catastróficos en los mercados que son imposibles de predecir y que no están en los escenarios de nadie. Por ejemplo, los ataques a las torres gemelas fueron un cisne negro, un evento climático que destruya la economía de un país. Eso es un cisne negro. Una guerra que no haya sido prevista por nadie es un cisne negro. Cualquier cosa que sea imprevista es un cisne negro. Pero lógicamente, los mercados lo que harán es descontarlo en vivo y en directo a través de un movimiento bajista, vertical y rápido. Pero aún allí tendremos que ser buenos en análisis técnico y en análisis gráfico. La teoría de Dow es el siguiente, y es que Dow decía que los mercados tienen tres tipos de tendencias. Ahora, ¿qué es lo que entendía Charles Dow y lo que yo también entiendo y lo que entendemos los analistas técnicos modernos por tendencia? Una tendencia al cisne es el sucesivo movimiento de mínimos mayores y máximos mayores. Observen que este mínimo es mayor al anterior, este mínimo es mayor a este y este mínimo es superior a este. Pero también tenemos sucesivos máximos mayores. Este máximo seguramente es superior al anterior, este es superior a este y este es superior a este. Por lo tanto, tendríamos una clara tendencia alcista. Esto es lo que entendía Charles Dow como una tendencia alcista. Y una tendencia bajista serían sucesivos mínimos menores y sucesivos máximos menores. Es muy fácil de entender. Pero además, Charles Dow decía que existen tres tipos de tendencias. Una tendencia primaria o principal, que la deberíamos comprender como una tendencia de largo plazo. Tendríamos también una tendencia secundaria, que está dentro de la tendencia principal. Y al mismo tiempo, tendríamos una tendencia menor, que está incluida dentro de la tendencia de mediano plazo o tendencia secundaria. Entonces, lo explico de la siguiente manera. Podríamos tener una tendencia principal, que en este caso es alcista. Pero creo yo que a estas alturas todos sabemos que las tendencias no son lineales. Las tendencias se mueven en la forma de zig-zag. En este caso, si estamos ante una tendencia alcista, la tendencia se moverá hacia arriba, tendrá una corrección y ahora nuevamente tendrá otro movimiento hacia arriba. Pero esta vez, hasta un nivel superior al del máximo anterior. Y eso es lo que la connotará como una tendencia alcista. Entonces, tendremos este movimiento superior. Nuevamente, corregirá hasta un nivel superior al del mínimo anterior, para otra vez tener un movimiento alcista. Hasta un nivel superior al del nivel anterior. Y así sucesivamente. Estas correcciones dentro de la tendencia principal. La tendencia principal es alcista. Estas correcciones dentro de la tendencia principal son los movimientos secundarios dentro de la tendencia principal. Pero ahora, tenemos la tendencia principal que es alcista. Tenemos los movimientos secundarios que, por supuesto, son correcciones bajistas dentro de la tendencia principal. Pero estas correcciones no se mueven de manera lineal. Estas correcciones se mueven también en forma de zig-zag. Es decir, son correcciones bajistas, pero tienen una pequeña primera corrección. Después, nos ofrecen un pequeño repunte para, otra vez, tener una pequeña corrección. Y después, a continuación, un pequeño repunte. Y así, hasta que definitivamente los precios vuelven a subir, que es la tendencia, la inercia principal. Para mí, la mayor conclusión que nosotros deberíamos sacar de esto, es que, aunque nosotros seamos day traders, aunque nosotros realicemos operaciones de trading que son de corto plazo, operaciones para beneficiarnos, para intentar beneficiarnos de estos movimientos de corto plazo, aunque seamos day traders, nunca, nunca, nunca deberemos dejar por fuera de nuestro análisis que la tendencia principal es alcista. Y que, por lo tanto, si así sea por equivocación, yo llego a realizar una venta para intentar beneficiarme de este movimiento bajista de corto plazo. Si yo realizo una venta, estaré realizando una operación en contra de la tendencia principal y, por lo tanto, estaré realizando una operación de altísimo riesgo. Yo creo que estas dos son las claves detrás de la teoría de Dow. El primero, los precios lo descuentan todo, ese análisis es fantástico porque es real y todos los que tenemos alguna experiencia en los mercados, comprendemos que esto funciona así y que, por lo tanto, nunca deberíamos esperar hasta conocer las noticias que mueven a las cotizaciones para tomar una decisión. Solamente, con nuestro análisis técnico y gráfico, podremos tomar una decisión y días después, semanas después o meses después, conoceremos la razón fundamental o la noticia fundamental que propició ese movimiento en la cotización. Y la segunda clave de la teoría de Dow son estos tres tipos de tendencias, principal, secundaria y tendencia menor. La tendencia principal es como hacía el análisis Dow, él lo asimilaba como al movimiento del mar. La tendencia principal son las mareas, la tendencia secundaria son las olas y las tendencias menores son como las ondas que ocurren en el agua cuando tiramos un objeto sobre ella. Espero que este video haya sido de tu interés, pero nuevamente recordarles, en el mes de octubre tenemos seminario presencial de inversiones, 12 de octubre Madrid y 19 de octubre Barcelona. Son solo 20 plazas por seminario y ya se están agotando. Y el próximo 10 de noviembre en Ciudad de México. Tendremos también seminario de inversiones. Un día completo conmigo, aprendiendo directamente conmigo. También son 20 plazas, debes inscribirte ya. Si este video te aporta valor, no olvides suscribirte y hacer clic en la campana. De esta manera no te perderás ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerda dejarnos también un pulgar arriba y compartir este video en tus redes sociales como YouTube, Instagram, Facebook o Twitter. Si tienes algún tema que tenga que ver con el trading, con las inversiones o con los mercados financieros, por favor escríbelo en los comentarios. Suelo leer todos los comentarios y también suelo responderlos a través de un video. Así que no te cortes, escribe acerca de aquello de lo cual te gustaría que habláramos. Y por último y no menos importante, recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás en un link debajo de este video. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de Invertir Aprendiendo. Hasta pronto.